Hace casi nueve meses el ex comandante en jefe del ejército Humberto Viedo declaró ante la ministra en visita Romy Rutherford que sus vacaciones y las de su señora se costearon con fondos fiscales haciendo alusión a un viaje que realizó a Punta Cana previo a arribar a Washington, Estados Unidos donde debía cumplir con una comisión de servicio Consultado por el Mercurio, afirmó haber hecho reintegro por uso de pasajes, 3 mil dólares habría devuelto calculados hoy serían poco más de 2 millones de pesos y el pago se habría materializado en las últimas semanas Hoy martes y en calidad de testigo la esposa del general Marianne Stegman declaró ante la ministra en visita Romy Rutherford y se espera que este jueves Oviedo declare nuevamente por el cuaderno Empresas de Turismo lo que podría dar paso a su eventual procesamiento por fraude al fisco en la arista que había sido congelada luego que el Tribunal Constitucional paralizar el caso tras un requerimiento de la defensa El ex número uno del ejército se encuentra procesado por malversación de caudales públicos mal uso de gastos reservados por más de 4 mil 500 millones de pesos